Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Vamos a continuar con Primera de Juan en el capítulo 4 Acabamos la última clase que tuvimos de Juan el capítulo número 3 y entramos en el capítulo número 4 Tomamos lectura del versículo número 1 al versículo número 6 Nos dice Amados No creáis a todo espíritu sino probad los espíritus y son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo En esto conoced el Espíritu de Dios Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios Y este es el Espíritu del Anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo Hijitos Vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo Ellos son del mundo Por eso hablan del mundo y el mundo los oye Nosotros somos de Dios El que conoce a Dios nos oye El que no es de Dios no nos oye En esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de error Señor, gracias por tu fidelidad tu amor y tu misericordia para con nosotros para con este tiempo para con estos días en nuestras vidas por el privilegio Dios por el privilegio Dios de podernos dirigir a ti en la persona de Jesucristo y acercarnos con confianza sabiendo de que tú estás atentos a nuestras oraciones donde rogamos y te pedimos que tú sea quien alumbre los ojos de nuestro entendimiento nos haga comprender estas grandes verdades de lo que tu palabra nos está enseñando en sí mismo Señor, gracias que tu Espíritu Santo nos enseñe en esta noche que sea por el único medio de tu palabra y que tu nombre sea glorificado y exaltado en alto Dios gracias por todo Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén aquí nos encontramos en el capítulo número 4 y es un capítulo donde si si nosotros estamos atentos el capítulo número 3 Juan nos estuvo hablando del amor el amor de Dios el amor entre los hermanos en el capítulo número 4 hay como un paréntesis los primeros 7 versículos y ahora Juan nos está enseñando a discernir los espíritus a probar que es lo que es correcto que es lo que proviene de Dios que es lo que no proviene de Dios que es lo que es correcto que es lo verdadero que es lo falso pero posteriormente tú puedes ver como a partir del versículo número 6 en el 7 Dios vuelve a retomar nuevamente a través de su palabra el mensaje de que Dios es amor y yo me preguntaba entre medio de todo este contexto que estamos viendo y exponiendo lo relevante que Juan hace un paro aquí en el camino y entre medio de todo lo que viene hablando contextualmente del amor hay como un punto que nos enseña a estar pendiente nos llama la atención a nosotros los cristianos y nos manda a hacer algo y es probar los los espíritus es decir que nosotros podemos ver como el amor de Dios nunca se desvincula de la verdad este paréntesis o este este texto de seis versículos nos está enseñando que el amor de Dios tanto en el 3 como en el 4 no se puede separar no se puede divorciar de la verdad de Dios y en este en este medio que tenemos aquí o entre medio o intermedio en el contexto nosotros vemos que el versículo número 1 Juan empieza enseñándonos algo sobre todo a quien va dirigido y dice amados no creáis a todo espíritu ahora aquí tenemos que dar por hecho o por sentado que Juan se dirige a los hijos de Dios a cada uno de nosotros a los cristianos verdaderos este es un un versículo que si no eres cristiano no es para ti Juan está retando solamente a los verdaderos cristianos a los que formamos parte de la iglesia de Cristo es por ello que Juan dice amados verdad se dirige a la iglesia de Cristo se dirige a cada uno de nosotros los cristianos es la palabra agapetos de agape del amor de Dios y yo quiero que podamos ver que esta expresión en la Biblia se usa de tres maneras diferentes en cuanto solamente al amor de Dios pero en Mateo capítulo número 3 versículo número 10 dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia ese es el amor del padre hacia el hijo es el amor de Dios hacia quien hacia Cristo aun cuando usa la misma palabra pero también encontramos un versículo en Romanos capítulo número 1 versículo número 7 que forma parte de la salutación del apóstol Pablo donde dice a todos los que estáis en Roma amados de quien de Dios este es el amor de Dios hacia los creyentes y encontramos otro versículo en primera de Corintios capítulo 4 versículo número 4 donde escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto dice no escribo esto para avergonzaros sino para amonestaros como a hijos míos amados y este es el amor de Dios pero sin embargo aquí está actuando de creyente a creyente y uno podría decir bueno y esto que es lo que tiene que ver tiene que ver mucho tiene que ver mucho porque nosotros entonces donde encajamos este amor de Dios para con nosotros bueno nos está hablando que es el amor de Dios pero es un creyente dirigiéndose a otro a otro creyente es el apóstol Juan quien inicia este capítulo diciendo amados cada uno de nosotros nosotros somos amados por Dios y la iglesia nos enseña que nos tenemos que amar con el mismo amor con el que Dios nos ha amado entonces si hay algo que nos debe de animar en este comienzo del cual Juan va a desarrollar en estos seis versículos que es solo un contexto y estaremos tomando posiblemente dos o tres clases no sé es no solo dirigido a cristianos sino que el inicio de todo ello es movido por el amor de Dios y el amor que nos tenemos los unos con los otros o sea aun cuando nosotros vemos que esto es como un intermedio hemos dicho del capítulo 3 y 4 hablándonos del discernimiento o de probar a los espíritus no se desvincula de lo que es el amor por eso me gusta mucho este encabezamiento del versículo número 1 cuando Juan dice amados pero que es lo que Juan dice amados dice no creáis a todo a todo espíritu esto es lo primero que nosotros vemos en el versículo número 1 que creo que es donde llegaremos hoy lo primero que nosotros vemos es lo que no debemos de hacer o sea pudiéramos decir que esta es una atención a que seamos incrédulos virtuosos si o no dice que no creamos entonces eso es una incredulidad pero es una incredulidad virtuosa porque el origen o el punto por el cual no debemos creer o a quien no debemos creer es a todo espíritu así que si hay algo a lo cual David nos enseña que no seamos creyentes sino incrédulos una incredulidad virtuosa es precisamente con respecto o en relación a lo que nos está enseñando Juan aquí todo espíritu ahora también es algo importante que vemos que no nos está dando una opción es un mandamiento no nos está dando un margen para que nosotros como vemos o podamos apreciar que es lo que más nos conviene o cuando vamos a obedecerlo o no obedecerlo no el tiempo es continuo y es un mandamiento es imperante es algo que nunca debemos de dejar de hacer y lo que no debemos dejar de hacer es el no estar creyendo a todo espíritu eso es lo que nos manda aquí el apóstol Juan pero también surge otra pregunta ¿qué tipo de espíritu se refiere? yo creo que esta es la más enfática en el versículo número uno que pudiéramos objetar cada uno de nosotros o especular o tomar ideas o pensamientos o cosas que suponemos que son no son no la Biblia nos está enseñando que no debemos creer a todo espíritu pero la pregunta que nos concierne y lo que nosotros debemos resaltar en el texto es ¿qué tipo de espíritu? ¿a qué espíritu se refiere? bueno lo primero que tenemos que descartar que no está hablando de espíritus de demonios literalmente aquí son hombres físicos son seres humanos son hombres como tú y yo pero el énfasis que vamos a ver doctrinalmente dentro de su contexto y en algunos otros puntos del Nuevo Testamento lo que nos está enseñando vez tras vez la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo es que aquí espíritus tiene que ver con el acompañamiento de una persona que trae un mensaje que trae una palabra de Dios suponiendo que fuese palabra de Dios por supuesto que no la es cuando se prueba pero lo que está presentando es un mensaje aquí está hablando de mensajeros Juan está relacionando aquí a espíritus en plural con hombres predicadores falsos profetas falsos maestros y sin lugar a duda nosotros vemos el mismo contexto de lo que vimos estudiando el histórico que aquí Juan está tratando con el tiempo de los gnósticos y sabemos todos que negaban en este caso Serinto que era uno de los gnósticos negaban la humanidad de Cristo estaban negando lo que tenía que ver con la humanidad de Cristo o los docetistas también unos negaban que Cristo no había venido en carne otros negaban que Cristo hubiese morido como hubiese muerto perdón como el hijo de Dios sino que abandona el cuerpo de Jesucristo y Cristo asciende con el Padre y lo abandona bueno este tipo de filosofía y de herejía es aquello que se se introdujo encubiertamente en una manera donde ya estaba llevando alguno de los de los o alguna de las enseñanzas a alguna de las personas dentro de la iglesia y aun cuando nosotros no vivamos aunque sí que vivimos todavía con este tipo de pensamiento pero cuando no sea lo más prolífero en ti en mí o lo que escuchamos sí que es verdad que nosotros estamos frente a muchos ataques enseñanzas falsas cosas que en verdad no provienen de la Biblia por eso es importante que nosotros entendamos también que esta es una gran advertencia que el mismo apóstol Juan nos está dando a ti a mí como cristiano o sea si hay algo que Juan nos está dando es una gran advertencia es un mandato a lo que nunca debemos dejar de hacer no debemos dejar de hacer que probar a los espíritus estando teniendo un discernimiento limpio en cuanto a ello en cuanto a esos mensajeros y nosotros podemos ver en Mateo capítulo número 24 al mismo Jesucristo hablando de las señales antes del fin antes de su regreso lo que en verdad abundaría y bueno es Jesucristo mismo quien está enseñándonos en estas señales antes del fin en Mateo capítulo número 24 en el versículo número 11 tenemos dice y muchos falsos profetas aquí encuentran los espíritus esta profesión de tal hombre dice se levantarán y engañarán a cuantos a muchos pero me gusta yo creo que es algo notable como Jesús mismo está aquí dando como enseñanza a sus discípulos y a nosotros también y lo deja registrado aquí Mateo dice y muchos no son pocos son cuantos muchos pero muchos dicen en el versículo 11 falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos nota que de la misma manera que se levantan muchos falsos profetas lo que está diciendo aquí el texto es que muchos oídos también estarán escuchando esos falsos profetas entonces el engaño tendrá su fruto y es ahí lo relevante que Juan dice en el versículo número 1 del capítulo número 4 amados hermanos cristianos hijos de Dios la iglesia de Cristo no debemos creer a todo espíritu debemos de ser hombres que tengamos este reparo y este tiempo de preguntar a Dios y poder discernir poder saber qué es lo que en verdad proviene de la palabra y qué es lo que no proviene de la palabra ya Juan nos había dicho con anterioridad versículos precedentes en el capítulo número 2 que ninguna mentira procede de la verdad así que si hay muchos falsos profetas o falsos maestros y engañan a muchos significa que ha habido una abundante mentira hay muchas mentiras y que nunca salieron de la palabra de Dios que es la verdad absoluta primera de Timoteo capítulo número 4 versículo número 1 el mismo apóstol Pablo trata con este punto también dirigiéndose aquí a Timoteo primera de Timoteo capítulo 4 versículo número 1 dice pero el Espíritu dice y ahí es el Espíritu Santo con mayúscula claramente dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe pero de qué manera apostatarán de la fe bueno dice que será porque escuchando a espíritu o escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de de demonios es importante como nos está diciendo aquí el apóstol Pablo el Espíritu dice el Espíritu de Dios el Espíritu Santo en ti en mí lo que tenemos registrado aunque esto ha sido escrito por hombres que Dios escogió santos hombres de Dios pero que ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo así que tenemos la palabra mismo que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo y por medio de lo que han registrado cada uno de los escritores de la palabra de Dios más o menos la Biblia se escribió en un periodo de 1500 años durante o más o menos 40 autores distintos pero nosotros tenemos un solo autor y a nuestros días tenemos frente a nosotros la bendita y santa palabra de Dios ahora bien dice pero el Espíritu dice claramente de una manera clara en los posteros tiempos debemos saber yo creo que es algo que hemos dicho en reiteradas veces que los posteros tiempos o los posteros días significa desde la primera venida de Cristo hasta el regreso de Cristo o su segunda venida esos son los posteros días o posteros tiempos dice que apostatarán de la fe algunos y como apostatarán por lo que nos está enseñando aquí Juan y lo que hemos visto ante la advertencia de Jesús en cuanto a las señales de los últimos tiempos y Pablo dice Timoteo el motivo por el cual dice se apartarán negarán retrocederán es porque tendrán oídos donde estarán dirigidos a enseñanzas que ellos posiblemente creyeron que era la palabra de Dios pero que sin lugar a duda el efecto de que no era la palabra de Dios es que ellos fueron engañados apostataron de la fe escuchando dice a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios todo esto es impartido por un hombre que predica la palabra de Dios no la palabra de Dios sino las herejías no es la palabra de Dios presenta como la palabra de Dios pero son hombres que presentan como si Dios estuviera hablando son hombres que tienen como Pablo dice a los gálatas un evangelio como diferente ahora hay otro evangelio diferente no Pablo dice no es que haya otro evangelio diferente sino que hay algunos que los perturban con un evangelio diferente pero no lo hay hay un único evangelio que es verdadero y es las buenas nuevas que nosotros tenemos de Jesucristo pero esta advertencia que nos está hablando aquí la palabra de Dios es una advertencia que nos tiene que enseñar con bastante contundencia y nosotros a la misma vez debemos de apreciarla como lo que Dios quiere para con nosotros pero me llama la atención leí hasta tarde lo que dice aquí en el versículo número uno pero claro sin lugar a duda esta es la conclusión de algo que Pablo viene relatando con anterioridad ¿por qué Pablo dice aquí pero el espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios antes de hablar un poco precedentemente de los versículos conociendo un poco el contexto capítulo 3 y 4 veamos el fin del capítulo número 4 mira como Pablo acaba aquí escribiendo a Timoteo ten cuidado ¿de quién? de ti mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto dice te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran así que cuando nosotros leemos el principio del capítulo 4 y el fin dice pero el espíritu dice claramente nos está hablando de unos engaños de una doctrina de demonios que esto hará que hombres retrocedan y aparten el oído de la verdad serán engañados nota como Pablo no está aquí excluyendo a quién a Timoteo es Pablo que le dice a Timoteo ten cuidado de quién de ti mismo y yo sé que esto muchas de las veces como que como que nos cuesta como que nosotros no tenemos que tener cuidado de nosotros mismos sino que yo tengo que tener cuidado de ti o tú de mí y a veces perdemos nuestro tiempo en el engaño en el error dedicándonos más a estar pendiente de otros que de nosotros mismos a veces estamos más pendientes de buscar el fallo o el error de alguien y tapamos aquellos que nos son ocultos a nosotros que no los vemos y es en varios pasajes de las escrituras que la Biblia nos enseña la misma cosa ten cuidado de ti mismo no del de atrás o del delante tú y yo debemos de cuidarnos a nosotros mismos pero el contexto de lo que nos está enseñando aquí Pablo a Timoteo tiene que ver con una doctrina con una enseñanza y por qué dice Pablo aquí a Timoteo en el versículo número 16 ten cuidado de ti mismo y en continuidad dice y de la doctrina o de la enseñanza es la palabra didascalía es enseñanza persiste en ello o sea persiste en seguir teniendo cuidado de manera continua persiste en tener cuidado de lo que has aprendido o he aprendido de la doctrina dice pues haciendo esto dice que te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren aquí no está hablando de que Timoteo no fuese salvo o que iba a perder su salvación ni siquiera está hablando de la palabra soteriología de lo que implica la salvación por la sola fe pero sin embargo la pregunta que debemos de hacernos es de qué entonces Pablo estaba diciendo a Timoteo que se salvaría o cómo se salvaría solamente se salvaría si él tuviera cuidado de su doctrina pero cuidándose a sí mismo porque esto es lo que contrarrestaría la enseñanza falsa de los falsos maestros o de los falsos profetas recordamos como dice pero el espíritu dice claramente que los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios porque Pablo también concluye esto y claro que tenemos que ver qué es lo que Pablo viene enseñando en el capítulo número 3 y tú da vuelta a la página en el capítulo número 3 solamente los títulos ya nos están dando evidencia de lo que Pablo está hablando dentro de su contexto y el capítulo número 3 lo primero que nos está enseñando es un orden en nuestras propias vidas es un orden en nuestras propias casas es lo que Pablo viene diciendo es un orden en nuestros propios ministerios lo que Pablo dice que debemos tener es la doctrina sobre la persona de Cristo nota como en el versículo número 14 dice esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo sepas cómo debe conducirte en la iglesia de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna evaluarte de la verdad e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad y nos habla como Cristo vino Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria la doctrina sobre la persona de Cristo y sobre cómo debemos conducirnos dentro de la iglesia no dice fuera dice donde para que si tardo sepa cómo debe conducirte donde dentro y lo que Juan nos está enseñando la misma cosa es como nosotros tenemos que oír vivir discernir o probar lo que otros nos están diciendo no solamente aquí entre nosotros que eso es algo que debemos hacer siempre como buenos cristianos sino donde quiera que nos encontremos que nos presentan la palabra de Dios si hay algo que tú y yo tenemos que tener es discernimiento en nuestras vidas hay personas que no tienen discernimiento y todo vale verdad cualquier cosa que le presenten pues la aceptan por eso es que dice pero el espíritu contrastando todo lo que Pablo está enseñando aquí Timoteo en cuanto al orden al ministerio a la manifestación de Cristo posteriormente dice pero el espíritu o sea hay este ataque hay esta amenaza y esto quien lo dice bueno dice que el espíritu dice de que manera claramente es algo afirmado y si el espíritu lo dice claramente nosotros no debemos dejar pasar por alto esas palabras o sea no hay duda alguna que es el espíritu santo quien nos dice claramente que los días que tú y yo vivimos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios y tú puedes ver como en el capítulo número 4 versículo número 11 al versículo número 13 ahí vemos nosotros las falsas doctrinas las enseñanzas y tiene que ver con lo que viene usando los versículos precedentes dice que usarán vanas palabrerías falsas enseñanzas prohibirán el casamiento la extensión de alimentos y etcétera etcétera palabras vanas vacías huecas sin dirección y por supuesto sin inspiración ninguna del espíritu santo palabras y enseñanzas que se oponen a la verdad de Dios pero es en el versículo 11 donde dice esto manda y enseña ninguno tenga en poco tu juventud sino sea ejemplo de los creyentes como Pablo dice tú Timoteo debes de contrarrestar esto con todo lo falso con todo lo que no es de Dios con todo lo que puedes oír con todo lo que puedes ver ¿a qué entonces Pablo dice que se tiene que dedicar Timoteo? bueno dice en el versículo número 12 ninguno tenga en poco tu juventud sino ser ejemplo de los creyentes ejemplo de lo que es un cristiano verdadero ser ejemplo de lo que es un cristiano es algo muy importante y dice también en el mismo versículo en palabra en conducta en amor espíritu fe y pureza Pablo dice a Timoteo si tú te mantienes en esto si tú te estás ocupando en estas cosas es lo que dice en el versículo número 13 entre tanto que voy ocúpate ¿en qué? dice en la lectura la exhortación y la enseñanza Timoteo si tú estás en lo que en verdad es de provecho o debe de ser de provecho tú no estarás desviándote del camino correcto de Dios a ti te podrán presentar una enseñanza y tú tendrás con qué discernir si aquello es verdadero o si es es falso porque tú te estás ocupando en la lectura en la enseñanza y en la exhortación eso es ser verdadero cristiano estar ocupado en el estudio de la palabra de Dios y es ahí cuando vemos en el versículo número 15 y 16 nuevamente dice aquí en el versículo número 15 ocúpate en estas cosas permanece en ellas ¿para qué? dice para que tu aprovechamiento sea manifiesto ¿a cuántos? a todos es Pablo quien le dice a Timoteo la manera en como tú Timoteo puedes bendecir a la iglesia recordamos que Pablo estaba pastoreando que iglesia aquí la iglesia de Éfeso Pablo estaba hablando aquí a Timoteo Timoteo se ha encargado de estar pastoreando la iglesia de Éfeso lo dice en el versículo número capítulo número 1 versículo número 3 este es el propósito por el cual Pablo pide a Timoteo que se quede en Éfeso en esta iglesia como te rogué como te rogué que te quedas en dónde en Éfeso ¿para qué? bueno para que mandes a algunos que no enseñen diferente que doctrina es decir que estaba como una atalaya en la iglesia de Éfeso para que aquellas corrientes falsas heréticas no bíblicas no perjudicara a la iglesia y para que no perjudicara su propia vida él tenía que ocuparse en la lectura la enseñanza y la exhortación teniendo cuidado de sí mismo de la doctrina persistiendo en ello de manera continua ¿para qué? para que su aprovechamiento sea a todos para que primariamente él fuese salvado entiende que salvado tiene que ver con las falsas doctrinas no de su salvación y a la misma vez entonces también dice que salvará a otros porque él estaría hablando lo que está de acuerdo a la sana doctrina así que eso es algo que también nosotros podemos ver ¿y para qué dice? ya hemos visto para no solamente ser salvo del error de las falsas enseñanzas sino que también pudiera guardar a otros y estar transmitiendo lo que Dios en verdad quiere que transmitamos como cada uno de nosotros los cristianos pero la Biblia siempre enfatiza y manda que tengamos cuidado de nosotros mismos yo creo que esta es una advertencia que merece la pena que de los textos que encontramos en la palabra de Dios veamos un par de ellos Hechos capítulo número 20 versículo número 28 Hechos capítulo número 20 versículo número 28 en esta despedida de Pablo con los de Mileto con los de Efeso dice por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor la cual él ganó por su propia sangre Pablo se está dirigiendo a personas que habían sido puestas por el Espíritu Santo por obispos sabe que significa la palabra obispo el que supervisa o sea lo que lo que nos está enseñando aquí la palabra es que dice vosotros que habéis sido puesto por obispos dice que el trabajo del obispo es para apacentar la iglesia del Señor dice que esa iglesia es iglesia porque la ganó Cristo con su propia sangre algo no debe nunca faltar en tales obispos como tampoco en cada uno de nosotros aquí los cristianos y es precisamente esta conclusión por tanto por lo cual este por tanto es importante porque nuevamente es una conclusión de algo pero tú tú lees el versículo 27 solamente y lo que nos está enseñando es que aquí el contexto es que yo nunca he rehuido de anunciaros todo el consejo de quien de Dios dentro de todo el consejo de Dios sin lugar a duda Pablo había estado alertando hablando de manera muy específica de los engaños y por eso es que dice por tanto los que habéis sido puesto por obispos los que tenemos ministerio los que estamos dentro de la iglesia sirviendo a Dios y ministrando las cosas de Dios estas tales personas que aquí nos enseña la palabra mirad por vosotros nuevamente es algo que resalta ¿verdad? a veces cometemos el error y yo creo que es importante poderlo reconocer que estamos más pendientes de todo lo demás en nuestro entorno que estando pendientes de nosotros mismos nuestros hogares o ministerios Pablo el contexto dice sin orden nunca puedes poner orden habla no vamos a parar pero está hablando como la persona cristiana como tales obispos o diáconos o personas que están ejerciendo ministerio dice la necesidad o la relevancia de que primariamente debe de tener un orden dentro de su hogar y cuando eso está gobernado dice entonces tú eres un hombre que puede gobernar otros espacios hablando a cada uno de nosotros sería nuestro propio corazón y muchas de las veces nosotros lo que descuidamos más de manera continua es nuestro propio corazón de ahí que proverbios capítulo 4 versículo número 23 dice que sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida es el corazón tuyo y mío la esencia de todo lo que nosotros somos y es por eso que Mateo capítulo 5 versículo número 8 nos enseña que bienaventurados de corazones limpios porque solamente ellos verán a quien a Dios es ese corazón que Dios te ha dado a ti a mí para que nosotros le conozcamos como dice Jeremías 24 7 para que nosotros podamos tener un conocimiento experimental en una relación verdadera con Cristo pero Pablo dice nunca versículo 27 he rehusado o rehuido anunciaros todo el consejo de Dios dentro del consejo de Dios está este punto y esta advertencia segunda carta de Juan versículo número 8 hablando aquí a cristianos también segunda de Juan versículo número 8 mirad por vosotros mismos pero para qué dice para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo sino que recibáis galardón completo muchas de las veces nosotros no somos conscientes que cuando tú y yo no nos cuidamos a nosotros mismos lo que Juan nos está enseñando aquí en su segunda carta es mirad por vosotros mismos pero para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo y así poder recibir el galardón completo está hablando del tribunal de Cristo de las recompensas y los galardones es aquello que tú y yo hacemos en esta tierra entre tanto que tenemos vida en la persona de Jesucristo no antes de conocer a Cristo lo que hacemos solamente para Cristo lo que glorifica al Padre por medio de Cristo ese fruto que glorifica a Dios quiere ver cuál es el juicio de los cristianos si encuentras en 1 Corintios capítulo número 3 ahí nos encontramos con el juicio de los cristianos no para ver si es salvo o no es salvo ya ha quedado bien claro y Pablo dice en Romanos capítulo 8 versículo número 1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús para los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu pero sí que podemos perder recompensas y eso es lo que Juan enfatiza mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo dice y al no perderlo entonces nosotros vamos a recibir el galardón dice completo algunos dicen a mí no me importan los galardones no me importan las coronas yo solamente quiero ser salvo y nada más seguramente nunca fuiste salvo seguro el que piensa en esa manera al no tener servicio dentro del reino es que nunca fue salvo solamente se sirve a sí mismo cómo no nos va a importar aquello que tú y yo hacemos para Dios cómo no nos va a importar lo que tú y yo hacemos que glorifica a Dios pero sabes nosotros podemos tener pérdidas tú ves en Corintios capítulo número 3 y tales personas dicen que se salvaron como por el fuego aunque perdieron toda recompensa fueron salvos sí o no sí pero ese fuego nos está enseñando que lo único que ellos consiguieron es entrar en el reino de los cielos por los pelos pero no hubo un contentamiento de parte de Dios para con sus vidas para que en ese bema esa plataforma que es lo que significa en griego hay la palabra tribunal para que en ese bema esa plataforma que se usaban las olimpiadas griegas para dar aquellas recompensas o coronas de olimpiadas o de deportes tales personas dicen no van a recibir nada han perdido el fruto de su trabajo son salvos sí adelante por la fe en Jesucristo eres salvo y esto nos tiene que motivar a nosotros el que lo que hagamos debe de ser hecho para Dios nunca pensaste que lo que tú estás haciendo o lo que yo pudiera hacer o cada quien de nosotros los cristianos nunca te propusiste que haya cosas en tu vida y en mi vida que solamente Dios conozca yo creo que eso es importante yo al menos salgo de mi oración para con Dios que haya cosas que solamente él conozca y nadie más de lo que yo pudiera hacer para Cristo no de lo que tú me veas hacer o lo que tú creas que esté haciendo para Cristo sino que lo que yo haga yo honestamente es lo que oro mucho a Dios que lo que pueda hacer solamente lo conozcas tú ni mi esposa ni mi hija ni nadie solamente lo hago para ti y estoy seguro que solamente tú lo sabes tú puedes decir bueno eso es muy sencillo eso cuesta porque nosotros queremos la recompensa en privado o en público la carne la quiere en donde que se nos vea que se nos reconozca que se nos pueda tener un buen aprecio pero lo de la mano derecha con la izquierda es algo que tenemos que practicarlo y yo sé que eso no es fácil al menos un ruego mío de Dios que solamente él y nadie más es decir que me preocupe más bien porque nadie sepa que dentro de mi corazón yo quiero agradarle solamente a él o que lo poco o mucho que haya hecho sea de verdad con todo el corazón sin que ningún ojo te vea o me vea decir esto es para ti voy a limpiar los platos para ti voy a barrer para ti voy a recoger un mueble para ti voy a arreglar un vehículo para ti poner un bloque para ti y solamente para ti donde no hay ningún ojo humano y pudiéramos hacer algo ante los ojos de Dios solamente eso es algo que Dios valora mucho porque nosotros somos propensos a que si hacemos algo se entera todo el mundo y nos encargamos de que se entere o no de que se sepa bien sabido porque esa es la carne y la carne quiere su parte y su porción pero nosotros somos llamados a no andar conforme a la carne sino conforme al espíritu y viviendo en el espíritu dice Pablo los galatas no estamos satisfaciendo los deseos de la carne pero es a lo que Dios nos llama a lo que deberíamos cada uno de nosotros también tener presente en Lucas capítulo 21 versículo número 34 hablando desde este punto de vista desde Lucas también en las señales antes del fin en el versículo número 34 dice mirad también por vosotros mismos nuevamente es esta frase es esta advertencia dice que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día pero nuevamente nos está enseñando aquí Lucas mirad por vosotros mismos para que nuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida es una responsabilidad que tú y yo debemos tener el guardar nuestros corazones sobre todas las cosas implica también estas dos partes que nos está enseñando aquí Jesús que nuestros corazones no se carguen de glotonería de embriaguez en el sentido de todo lo que el mundo nos ofrece de todo lo que la carne pudiera también pedir o exigir para su propio alimento de los afanes de esta vida pero a continuidad a continuidad dice y venga de repente sobre vosotros aquel día y estemos delante de días hostiles o difíciles que dependiendo de como tú y yo vivamos podremos o no podremos enfrentar esos días de una manera o de otra manera dependiendo de como nuestros corazones están y por supuesto mirando también por nosotros mismos esa es una advertencia que nosotros vemos en reiteradas ocasiones a lo largo de la palabra de Dios dice en segunda de Timoteo capítulo 4 versículo número 3 volvemos un poquitín otra vez a Timoteo y esto ¿por qué nos lo advierte la Biblia? ¿por qué es que Juan está haciendo esta advertencia? ¿por qué Jesucristo nos enseña sobre estas advertencias? ¿por qué es que Pablo nos está enseñando sobre estas advertencias? ¿por qué es esto? bueno nos está enseñando aquí Pablo también a Timoteo dice porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír dice se amontonarán maestro dice pero que serán maestro conforme a sus propias concupiscencias deseos carnales ¿y cuál es el remedio? ¿cuál es el antídoto? para estas falsas enseñanzas bueno precisamente es lo opuesto la sana enseñanza la sana doctrina ¿y dónde nos lo enseña aquí el apóstol Pablo versículo número 1 versículo número 2 segunda de Timoteo 4 te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino que prediques la palabra ese es uno de los versículos que más me gusta dentro del contexto de toda la demanda de predicar toda la Biblia Pablo la está usando aquí esto encierra 66 libros no dice una palabra o alguna palabra no la palabra enfatizando el conjunto de todo lo que Dios habló a lo largo de todas las escrituras por medio de la persona del Espíritu Santo este es el remedio es el antídoto que prediques la palabra Timoteo predica la palabra que inste dice a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con toda paciencia y y doctrina la palabra de Dios Timoteo dedícate solamente a enseñar lo que viene en la Biblia no añadas ni quites predica solamente lo que está dentro de la palabra de Dios esto será un buen antídoto un buen remedio para contrarrestar todas las enseñanzas que pudieran venir a nuestras vidas nos cuidamos a nosotros mismos teniendo cuidado de nosotros mismos de la doctrina y al enseñar solamente la palabra estaremos también guardando a otros y enseñando lo correcto y nosotros estaremos ahí en buena sintonía con el deseo de Dios y con la demanda de Dios no solamente es un deseo es un mandamiento que prediques la la palabra vamos a Hechos capítulo 20 versículo 29 al 32 uno puede ver también este capítulo es un capítulo muy bonito con mucha riqueza pero Pablo está dando advertencias antes de su despedida y a partir del versículo número 28 hemos leído pero en el 29 dice porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y mira lo que dice y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos por tanto nuevamente otra vez otra conclusión velad acordándose que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno Pablo está aquí despidiéndose de la iglesia de Éfeso Pablo está aquí profetizando cuando Éfeso abandona el primer amor y de vosotros mismos se levantarán uno puede ver la primera iglesia de las siete iglesias del Asia Menor en el libro de Apocalipsis y Pablo está aquí profetizando unos 40 años antes de que Éfeso abandonara su primer amor por medio de aquellas enseñanzas que transmitieron algunos que se habían levantado entre ellos pero el versículo número 32 dice ahora lo siguiente ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia dice que tiene poder para qué para sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados esto era la encomienda verdad de Pablo hacia los de Éfeso os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados este nuevamente es el antídoto remedio que vemos aquí que la palabra de Dios nos enseña en cuanto al consejo que Pablo nos está enseñando ahora nosotros volvemos aquí a Juan donde estamos y tenemos que apreciar lo que nos está enseñando y Juan trata de enseñarnos cómo diferenciar o cómo discernir la verdad de la mentira o la verdad del error necesitamos lo que hemos dicho este discernimiento espiritual y aún cuando Juan está tratando con el tiempo de los gnósticos pero cada generación ha tenido siempre su lucha contra otras corrientes igual lo que tú y yo vivimos hoy no son los ataques de los gnósticos pero pudiéramos vivir los ataques de la inmoralidad haciendo parecer como algo no tan inmoral lo que está en nuestro entorno y lo que Juan nos está enseñando también es que nosotros también tenemos un ataque en nuestro día de tales corrientes que proliferan y que abundan en nuestro entorno y que nosotros pudiéramos dar por sentado que tal vez no es tan malo para Dios o porque yo tengo que hacer esto o no hacer lo otro porque yo no puedo ser cristiano o cristiana y vivir mi vida a mi manera o con mis amistades por ejemplo hay un sinfín de cosas o factores que pudiéramos sustituirlos en vez de los gnósticos pero eso es lo que entra en una manera encubierta donde hay comezón de oír y donde parece que eso está en sintonía con nosotros por supuesto con la carne y es algo que nosotros le damos un lugarcito en nuestras vidas en nuestros corazones es Pablo quien dice a los corintios en segunda corintios capítulo número 11 donde dice porque temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva dice así también sea vuestros sentidos extraviado de la sincera fidelidad de Cristo dentro de ese contexto más adelante dice que está hablando de apóstoles fraudulentos que se disfrazan como ministros siendo ministros pero que se disfrazan como si en verdad fueran verdaderos apóstoles ministros fraudulentos gente que estaban engañando gente que lo único que buscaban era el dinero pero lo que la advertencia que Pablo está dando aquí en la iglesia de Corinto dice hay que tener cuidado y ese era un temor que invadía al apóstol Pablo me temo que como la serpiente engañó con su astucia a Eva nosotros pudiéramos tener otros engaños y dar cabida a esos engaños como algo que no es tan malo si algo que el diablo trata siempre con la vida de pecado y con el hombre o la mujer que nunca llega a arrepentirse precisamente es con el engaño nunca se define en una cosa o en otra cosa hay personas y esto es lo que más Dios aborrece no es al frío ni al caliente sino que dice que al que vomita de su boca es a quien al tibio porque en verdad se pasa a cualquier bando nunca se define es donde más caliente el sol ahora es triste decir no así hay cristiano no así no se es nunca cristiano el cristiano se identifica con Cristo el cristiano es sumiso y se sujeta a lo que es la voluntad de Dios a lo que Dios nos enseña en su palabra el cristiano es una persona que sigue a Cristo con todas sus consecuencias pero el engaño es algo que está presente en nuestros días y muchas de las veces no solamente miramos el engaño de afuera sino el engaño que viene de dentro cuando Pedro escribe su segunda carta no la primera cuando Pedro escribe su segunda carta la segunda carta de Pedro está hablando del engaño que surge desde dentro entre tanto que la primera era una persecución un engaño de afuera segunda de Pedro capítulo número 2 versículo número 1 y 2 un poco más atrás hubo en el versículo número 1 pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado debemos estar atentos a esos engaños que pudieran surgir de dentro entre medio de personas que aparentemente están enseñando lo que Dios supuestamente nos enseña o lo que Dios nos enseña en verdad ellos supuestamente lo enseñan como verdad cuando es mentira Pablo cuando escribe a los colosenses en el capítulo número 2 versículo número 8 da también una advertencia muy importante para nosotros y dice en el versículo número 8 mirad que nadie os engañe y el engaño en este caso con los colosenses ahora si tú estudias o lees o te informa un poco cuando Pablo está escribiendo a los colosenses también era al mismo tiempo y la misma corriente era sobre los gnósticos también eran personas que no presentaban a Jesucristo no lo negaban pero no lo presentaban como en verdad era y es o sea no se oponían a Cristo simplemente ellos tenían algo adicional que decía lo que Cristo era en verdad que eso nunca sería Cristo y es en ese contexto histórico también que Pablo dice a los colosenses mirad que nadie os engañe por medio en este caso de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo pero el problema dice y no según quien Cristo todo es conforme al mundo hay personas cada quien de nosotros no tiene una filosofía no tengan la menor duda la palabra filosofía en el griego ¿sabe alguien lo que es? es una palabra compuesta filo viene de amor sofia es sabiduría en griego así que es amor a la sabiduría el problema es que tu filosofía mi filosofía ¿qué es lo que está amando? ¿o qué es lo que tú y yo damos por sentado que es filosofía o sabiduría? hay personas que son muy sabios en su propia opinión y ellos se aman a sí mismos hay personas que creen que lo que el mundo presenta no es malo yo puedo llevarme bien con el mundo y ellos tienen ese concepto filosófico que les lleva al mismo infierno hay personas que no ven el temor al pecado porque viven en pecado muertos en pecado y ese tipo de filosofía o pensamiento que cada quien de nosotros lo hemos tenido y que creemos cuanto menos ojalá tengamos otra filosofía que no corresponda a aquella a la cual es animal diabólica y terrenal como dice Santiago pero aún dentro de nosotros como cristianos tenemos áreas filosóficas nuestras que no no explicamos pero que vivimos de acuerdo a nuestra filosofía tú y yo tenemos principios filosóficos cada hombre cada ser humano no es algo solamente del cristiano y tú y yo vivimos de acuerdo a esos principios que creemos que es lo correcto pero sabe que lo que Pablo dice aquí a los colosenses tales personas que estaba advirtiendo mirad que nadie se engañe por medio de filosofías o huecas sutilezas estrategias artimaña dice pero sin embargo este tipo de engaño viene por unas tradiciones ¿ha visto lo que pone? Tradiciones tiene sus tradiciones yo tengo las mías pero todo eso pudiera hacer que tú y yo estemos en un gran error como dice aquí el apóstol Pablo dice ¿sabes qué? que todo eso no es es según el mundo porque eso es lo que el mundo ofrece sin embargo no es según ¿qué? según Cristo dice el versículo número 8 y no según Cristo ahora tú tienes que dividir yo tengo que dividir y ver lo que el mundo me ofrece los rudimentos los principios del mundo su filosofía sus huecas sutilezas sus tradiciones los rudimentos del mundo y dice que nada de eso es según Cristo hay personas que luchan toda la vida y a veces ¿cómo que no puede ser cristiano? y parece que quiere y no quiere y toda la vida hago lo mismo muy sencillo este versículo lo dice aceptar a Cristo es un rendimiento es morir a nuestra carne aceptar a Cristo es negarnos a nosotros mismos es tomar nuestra cruz y es seguirla ¿quién? a Cristo el pecado quiere que tú y yo disfrutemos pecaminosamente aunque sea temporal y muy temporal el pecado el pecado trae deleite claro que lo trae el pecado es pecado porque afecta la carne la carne quiere esa parte pero tiene sus consecuencias por eso cuando hay personas que tanto escuchan el evangelio y no se rinden a Cristo a veces prácticamente no decimos imposible pero es tan difícil que se hagan cristianos que se arrepientan porque han coqueteado jugado tanto con el pecado que ya no difierne que lo que vamos a acabar ahora el error de la verdad ya no tienen discernimiento no saben diferenciar lo han mezclado todo ha formado su propio pensamiento filosofía quieren vivir de una manera cristiana entre comillas pero a mi manera ¿nunca he escuchado esto? si yo soy pero a mi manera aparte en ese rinconcito mío eso no existe eso es no ser nunca cristiano mire eso es importante lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios Efesios capítulo 4 versículo número 20 21 dice en el versículo número 20 21 más vosotros no habéis aprendido hacia Cristo Pablo está escribiendo desde Roma aquí a los cristianos de Efesios dice más vosotros no habéis aprendido hacia Cristo está contrarrestando a lo que viene diciendo con anterioridad en cuanto a hombres que estaban totalmente con un entendimiento entereversido o sea ajeno de la vida de Dios dice por la ignorancia que en ellos hay dice por la dureza de su corazón ahora bien habla los cristianos dice más vosotros no habéis aprendido así a quién a Cristo todo lo que tú y yo necesitamos por saber se encuentra la persona de Cristo es de él de quien queremos aprender por eso un discípulo es aquel que aprende de quién de alguien nosotros aprendemos de Cristo somos discípulos de Cristo versículo 21 si en verdad si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en donde en Jesús es conforme a la verdad y nos dice que solamente está no en un lugar una cosa en una persona la verdad que está en donde en Jesucristo Juan capítulo 14 versículo número 6 nos lo enseña yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida nadie va al Padre si no es por mí la verdad absoluta solamente se encuentra en Jesucristo es una persona él es su sabiduría la que nos enseña a ser sabios esa es la verdadera filosofía y amor de sabiduría que tú y yo deberíamos de tener basado en el temor de Dios que es el principio de la misma y acabamos aquí en el capítulo número 4 nuevamente amados no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el por el mundo si hay algo en estos seis versículos que destaca dentro del contexto lo que en sí resalta la palabra que en verdad nos da la aclaración y que da peso a estos seis versículos es la palabra probad esta palabra es la que sobresalen estos seis versículos esta es la que define si tú quieres entender estos seis versículos tiene que pararte y detenerte el que significa probad porque esta es la que nos está dando claridad a todo el pasaje esta es la palabra aquí clave y la palabra probad es la palabra en el griego dokimazo la palabra dokimazo en el griego es una palabra que se usa en la metalúrgica o industria metalúrgica y antiguamente igual que ahora también esta palabra tenía que ver con probar metales y una de las cosas donde más engaño había en aquellos tiempos era con el metal del oro entonces cuando Juan dice probad los espíritus está diciendo tenéis que examinar tenéis que comprobar tenéis que ver si en verdad es verdadero o no es verdadero esa es la palabra el origen de la palabra dokimazo como se prueban los metales específicamente donde más engaño había era en el oro antiguamente se decía que lo que relucia era oro por eso el refrán que dice no es oro o no es oro todo lo que reluce claro nosotros entendemos esto a nuestros días en la misma manera necesitamos saber qué es oro y qué no es oro y todo lo que reluce no es oro y eso significa que hay cosas que pudieran lucir muy bien o relucir muy bien y no significa que sea verdad hay cosas que pudiéramos hablar muy bonitas y no significa que sean de Dios bueno esta es la manera lisonjera como tales personas presentaban también los engaños de una manera muy superficial muy agradable ante los ojos de la carne pero totalmente separada por completo de lo que tenía que ver con el espíritu y es Juan quien dice probad los espíritus ponerlo a prueba distinguirlo examinarlo y eso es algo que a nuestros días yo creo que tenemos que recordarlo entre nosotros también los cristianos de que nosotros también somos llamados a probar debemos ser hombres que probemos las cosas que pasen por el periodo de prueba de examen de escrutinio es como debemos de sopesar las cosas si son o no son nosotros podemos ir a primera de Juan capítulo número 2 versículo 18 hijito ya es el último tiempo yo creo que esto relaciona mucho a todo lo que hemos estado compartiendo y según vosotros oísteis que el anticristo viene así ahora han surgido muchos anticristos falsos maestros falsos profetas engañadores por esto conocemos que es el último tiempo esa es una de las cosas por las cuales tú y yo también sabemos que es el último tiempo por las falsas enseñanzas dice que salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero sin embargo se salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas no se ha escrito como si ignoraseis la verdad sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? este es el anticristo ¿quiere saber quién es un anticristo? es una palabra compuesta es estar en contra de Cristo el que niega que Jesucristo es el Cristo dice ese es el anticristo el que niega al Padre y al Hijo todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre el que confiesa al Hijo tiene también al Padre lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros también vosotros permaneceréis en el Hijo y esta es la promesa que Él nos hizo la vida eterna os he escrito esto sobre los que os engañan pero dice la unción del Santo el Espíritu Santo en cada uno de nosotros los cristianos que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado permanecer ¿en quién? en Él nosotros debemos discernir nosotros debemos separar nosotros debemos probar probar que es de Dios y que no es de Dios no solamente en medio de de una enseñanza o hablando con alguien o quien quiera que nos presente el Evangelio nosotros debemos discernir si hay algo que el cristiano tiene y solamente el cristiano ¿sabe que la palabra discernimiento solamente se usa dentro del ámbito bíblico? no encuentras en el ámbito secular la palabra discernimiento la palabra anacrino en griego es una palabra compuesta y lo que significa es algo que separa entre lo bueno y lo malo entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios para que eso tenga su aplicación correcta se tiene que emplear la parte espiritual la persona que tiene discernimiento es una habilidad que Dios le ha dado de discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso la mente de Cristo solamente lo tienen los cristianos y sin la mente de Cristo nadie puede discernir entre lo verdadero y lo falso primera de Corintios capítulo 2 del 14 al 16 el hombre natural en contraste con el hombre espiritual dice no entiende no sabe dice porque hay ciertas verdades con respecto a las verdades espirituales que se han de discernir de que manera espiritualmente discernimiento con lo espiritual encuentra una palabra que se puede aplicar en ámbito secular no la encuentras no existe Dios mira un poco no la encuentras que no hay manera como poderla compaginar se han de discernir de que manera espiritualmente lo cual significa que sin el Espíritu de Dios el contexto de Pablo de los Corintios no se puede discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios por eso solamente el cristiano es aquella persona ahora entendemos un poco más lo de amados solo los cristianos solo la iglesia de Cristo puede discernir y aun cuando solamente tú y yo podemos discernir muchas de las veces tu discernimiento o mi discernimiento no es algo que esté en todo su auge Dios quiere que tú y yo tengamos esa capacidad para separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios para poder probar o comprobar lo que es verdadero con lo que es con lo que es falso como vamos a saber entonces que es verdadero y que es falso y acabamos en Hebreos capítulo 5 versículos 11 al 14 acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardos para oír porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido y todo aquel versículo número 13 que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal nuevamente el discernimiento dentro del ámbito espiritual o sea significa lo que nos está enseñando aquí el autor de Hebreos es que para que tú y yo tengamos un discernimiento que nos ayude a diferenciar a separar lo que es de Dios con lo que no es de Dios nosotros tenemos que tener un ejercicio continuo una de las cosas que dice el niño no puede que discernir el que es niño en Cristo ese da igual lo que le digas no entiende todo lo confunde ¿por qué? porque no hay crecimiento no hay madurez no hay desarrollo entonces al no tener ese crecimiento que Dios demanda para la vida de tal cristiano con el tiempo que lleva entonces es como que no puedes ver la verdad de lo que en verdad son las cosas pero el que tiene los sentidos bien ejercitados el que está practicando la vida de Cristo el que está alimentándose de la palabra de Dios el que está creciendo el que está siendo maduro dice que esa persona tiene discernimiento entre el bien y el mal entonces lo que Juan nos está enseñando aquí en este versículo número uno cuando dice amados no creáis a todo espíritu sino probad escudriñar examinar someterlo a prueba si son de Dios ¿por qué? porque muchos falsos profetas han salido por el mundo ese es el motivo la causa por la cual Pablo Juan nos enseña Pablo también Jesús también a poder comprobar a poder guardarnos a poder estar atentos a poder examinar todo lo que nos está enseñando la palabra a poder estar comprobando si lo que escuchamos es de Dios o no es de Dios dice que aquellos judíos que escucharon la predicación de Pedro dice que hubo algo que en verdad les hicieron estar atentos agradecidos y tener un buen comienzo dice que ellos perseveraban en qué es la doctrina pero no cualquier doctrina dice que estas personas perseveraban a estos judíos en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimento del pan y en las oraciones pero es destacable ¿verdad? ellos perseveraban en la doctrina de los que tú y yo tenemos escrito aquí en el Nuevo Testamento es ahí donde tenemos que perseverar es donde tenemos que estar ejercitando esta palabra para que tengamos un buen y limpio discernimiento entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios y para que nosotros podamos también probar aquello que se pudiera presentar como algo de Dios y que no fuese de Dios entonces ese es un punto importante que Juan nos presenta y que yo creo que no debemos descartarlo de nuestras vidas cristianas que Dios nos ayude a que nos dé esa capacidad ese discernimiento que podamos estar con este hambre por Dios y su palabra para que nosotros podamos cuidarnos a nosotros mismos cuidar de lo que somos nosotros a mirar por nosotros mismos no solamente para no ser engañados sino para no perder el fruto de nuestro trabajo y así poder recibir el agardón completo lo que Dios tiene para con nosotros pero que Dios nos ayude a que cada quien de nosotros miremos hacia nuestros adentros y veamos la verdad de lo que estamos viviendo delante de Dios solamente amén miremos 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 Gracias por ver el video